Música Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Ahora que estamos en verano, aquí en la ciudad de Valencia, se celebra la Feria de Julio y en una playa que se llama Playa de la Malvarrosa hay una serie de castillos artificiales muy bonitos y espectaculares, dignos de ver. También hay otra fiesta aquí en Valencia, famosa en el mundo entero, que es la fiesta de las fallas. Para aquellos que no lo sepan, es como que en muchísimas calles, es decir, hay cientos de fallas, se colocan monumentos de cartón, cartón fuerte, fuerte y madera, cosas que pueden arder bien, monumentos a veces de muchos metros de altura, por ejemplo, la falla, alguna de las fallas puede tener 10 o 12 metros de altura. Y entonces, también en esas fiestas de fallas que se celebran en marzo, el día clave es el día de San José, el día en que se queman todas esas fallas en toda la ciudad de Valencia y al día siguiente, pues ya se empiezan a hacer las del año siguiente, bueno, pues esa semana anterior, y también hay una serie de castillos de fuegos artificiales, se le llama la NIC del FOG, la noche del fuego, las noches del fuego, y entonces, estos, los fuegos artificiales, es una metáfora interesante para hablar de lo que quiero hablarle hoy, que es de la eyaculación precoz. Fundamentalmente me voy a referir a la eyaculación precoz masculina, pero ojo, que la eyaculación precoz no es sólo una cosa masculina, la eyaculación precoz también es una cosa femenina. De hecho, dos, para hablarles a ustedes de esto, he tenido en cuenta una serie de experiencias terapéuticas, de relación terapéutica con personas, hombres y mujeres, y sobre todo, he tenido en la cabeza dos casos, uno de un hombre y otro de una mujer. Bien, la eyaculación precoz, bueno, todos ustedes saben en qué consiste, se trata de que ese hombre eyacula demasiado rápido y no da tiempo a que pueda haber una relación más apacible, más tranquila, más sosegada, con más disfrute. Entonces, evidentemente, este tipo de eyaculación precoz, esta forma de eyaculación precoz, evidentemente, digamos que crea una serie de dificultades en la pareja, como digo, sobre todo para hacer de la relación un disfrute más grande, un disfrute más dilatado, más tranquilo, más sosegado. ¿Cuál sería el problema fundamental de la eyaculación precoz? Mire, la eyaculación precoz, sobre todo, intenta evitar una cosa, intenta evitar un contacto afectivo más prolongado. Esta sería una de las causas fundamentales de la eyaculación precoz. Pueden haber otras causas, ahora hablaré de ellas, pero una de las causas más graves, digamos, una eyaculación precoz, que es un síntoma, ya repito, un síntoma de un problema grave, e de una especie de neurosis, de una especie de neurosis, evidentemente, evidentemente, es un problema que requiere un tratamiento terapéutico, no se trata de una eyaculación precoz, digamos, en un momento determinado, por otros factores más de tipo ambiental, social, de estrés, de cansancio, etcétera, etcétera, sino que hay una eyaculación precoz que tiene que ver con un problema mental, con un problema psíquico, con un problema afectivo grave. Porque, como digo, la palabra precoz quiere decir como que todo es muy rápido, todo sucede muy rápidamente, es como podemos hablar de, imaginemos cuando decimos que alguien es precoz en algo, es precoz, es decir, es algo que ha sucedido muy rápido, es algo que se da antes de tiempo y además muy rápidamente. En este sentido, tenemos dos tipos de eyaculación precoz, una, la grave, la grave, cuya síntoma es ese, la eyaculación precoz, y otro, una eyaculación precoz que puede ser más de tipo circunstancial, de tipo, por ejemplo, imagínense ustedes una persona que tiene un trabajo que en un determinado momento, un determinado periodo, está muy estresado, hay mucho trabajo, trabaja más de la cuenta, echa muchas horas, está agobiado, está angustiado, y en esa situación, en esa situación, hace el amor con su pareja, bueno, pues, esta puede ser un motivo de no estar bien concentrado, de no poder disfrutar de esa relación, de no poder estar tranquilo, etcétera, etcétera, y haber una eyaculación precoz. Entonces, como digo, como digo, la primera, la primera, la primera que es un síntoma de un problema psíquico grave, no tiene una solución, digamos, fácil, entre la pareja, en la relación entre la pareja, sí, pueden hablarlo, pueden verlo, pueden analizarlo, pero si se trata de un problema afectivo grave, esto requeriría un tiempo de terapia, un tiempo de terapia para poder superar esto. Por ejemplo, estoy pensando en un caso, un señor que, su familia, su familia, quiero decir, la familia de sus padres, su familia original, era una familia donde no había nunca manifestaciones de afecto, de hecho, él no recuerda, no tiene recuerdo, no tiene ningún recuerdo de haberse dado un beso con sus padres, un abrazo, un beso, no tiene tampoco ningún recuerdo de haber visto ni una sola vez a sus padres, abrazarse, darse un beso, manifestarse de una forma corporal, de una forma física, esa expresión de los sentimientos. Su casa era, todo eso estaba ausente, todo eso no estaba presente nunca, nunca, es nunca, es decir, por tanto, este niño, este niño, que creció en ese ambiente, ¿qué pasa con este niño? Pues que este niño aprende desde muy temprano, aprende desde temprano, a que esa necesidad afectiva que él tiene, esa necesidad de expresar los sentimientos en la relación con la familia y con los padres y con los hermanos, queda cortada, queda cortada porque no hay una, no se promueve, los mismos padres no hacen eso con él, los mismos padres no pueden transmitirle a él ese afecto de una forma física, corporal, con la palabra, con el gesto, como tantos padres que, que bueno, que hacen esto también y que lo manifiestan también a su hijo y que es tan agradable tanto para los padres como para los niños o las niñas este tipo de manifestación afectiva. No, pues entonces ¿qué pasa con este niño? Que todo ese caudal de sentimientos que él te tiene necesidad de expresar porque esos sentimientos forman parte de la estructura fundamental del ser humano, de la estructura primordial que están ahí, que fluyen como una fuente, que fluyen como un torrente, como un río, quedan cortados. ¿Qué pasa? Pues que en su lugar, en su lugar, pasa algo, en su lugar se pone algo. ¿Qué es lo que se pone? En primer lugar, se pone una frustración, una frustración porque no es agradable eso, no es agradable que eso quede frustrado. ¿Qué ocurre después de la frustración? Después de la frustración ocurre que al ser una cosa que necesitaría ser llevada a cabo en la relación con los padres es manifestada, muchas veces se produce con frecuencia y se produce mucha rabia, pero es una rabia que tiene que ser reprimida, que tiene que ser ahogada, que tiene que ser desalojada de la mente consciente, pero no por ser desalojada deja de tener efecto, todo aquello que se desaloja y es reprimido, aunque no sea consciente, tiene unos efectos muy grandes sobre nosotros, por tanto, este niño va a crear, va a desalojar, normalmente, en términos generales, no siempre, porque puede haber también otro tipo de conductas en este niño, pero esto se da mucho, va a desalojar el suelo de la mente, lo va a reprimir y en su lugar va a crear una conducta estereotipada, rígida, no fluida, no fluida, porque no puede manifestar esos sentimientos y va a subir, poner en su lugar frustración, rabia, odio, que también se reprime. ¿Qué queda entonces? Lo que queda entonces es una personalidad muy rígida, como muy, como sin vida, como, 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 como que le falta, le falta esa salvia, como si a un árbol no tuviera la salvia y quedara vivo, pero quedara como vivo, pero muerto, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en síntesis a este tipo de personas que no han podido, que no han podido, que han vivido en un clima familiar donde no han podido realmente recibir la manifestación de esos sentimientos ni tampoco ellos expresarla. Cuando se convierten en adultos y tienen relaciones sexuales, puede haber, también puede darse, puede repetirse esta historia, puede repetirse que con su pareja, sea hombre o sea mujer, porque esto puede ocurrir también a las mujeres, no pueda haber esa comunicación de los sentimientos, esa expresión de caricias, de besos, de abrazarse, de acariciarse, etcétera. Todos estos gestos, todos estos actos que en la relación sexual suelen ser actos preliminares de la relación de la penetración y del coito en sí mismo y todo esto muchas veces queda precipitado para ir muy directamente y muy deprisa y muy deprisa a la eyaculación, a la eyaculación. Por tanto, entonces tenemos por sintetizar una eyaculación precoz, grave, muy problemática, difícil de solucionar en la pareja aunque tengan buena voluntad y aunque haya una conciencia de que ahí tienen un problema, un problema serio y que por tanto deben consultar a un buen profesional para analizar esto, para ver qué se ha producido ahí, para solucionarlo. Aquí, un pequeño paréntesis, en el vídeo anterior que era sobre el método, la ciencia, psicoanálisis, este vídeo, el último vídeo que grabé, yo respondía a una persona que se hacía llamar Conducta Social pero que luego me escribió un correo y se llama Diego, creo, si no recuerdo mal, que me dijo que era de Perú, si no recuerdo mal, este señor Diego, fíjese, fíjate Diego aquí en este caso, tú hablas de que todas las conductas pueden ser observables o potencialmente observables, pero fíjese que la eyaculación precoz que es un síntoma, un síntoma, la persona que tiene ese síntoma puede no tener ninguna conciencia de cuáles han sido realmente las causas de ese síntoma y además las causas pueden estar muy alejadas del síntoma en la historia de esa persona, en la vida, en la historia de ese sujeto, por tanto, lo que nosotros observamos es el síntoma, sí, observamos el síntoma con todas sus manifestaciones, lo que no sabemos, lo que no podemos saber, mejor dicho, del punto de vista teórico, que ya hay mucha experiencia y una teoría muy bien fundada sobre cuáles son las causas de esto, las diversas causas que pueden haber, nosotros podemos saber eso teóricamente, pero en una terapia, en una terapia, para poder llegar del síntoma a la causa, hace falta un recorrido, hay un recorrido muy largo, eso es la terapia, entonces, ese recorrido, ese recorrido no se puede hacer si no hay un método adecuado, es decir, por tanto, para poder ir del síntoma a la causa hace falta un método, lo mismo que para poder subir a una montaña a unas 5.000, 6.000 metros de altura, hace falta una serie de técnicas, técnicas de subida, de ascenso, de escalada, que sin dominarlas pues te vas a matar, te vas a caer y te vas a, vamos, te vas a matar, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, entonces, Diego, lo que yo quiero decirte a ti, a todos aquellos que trabajan de una forma diferente a como trabajamos en el psicoanalisis, que ese recorrido, para hacer ese recorrido, necesitamos un método, un método adecuado, el método psicoanalítico es parecido, por ejemplo, a cuando hacemos una excavación y vemos que empieza a aparecer algo que consideramos que puede ser muy valioso, pongamos por caso una momia de hace 4.000 años de antigüedad o 5.000, o unos restos arqueológicos o unos restos de dinosaurios o de cualquier otra especie extinguida, etc. Y entonces, lo que hacen normalmente aquellos que hacen esas excavaciones es ir muy despacio, van con unas brochitas, con unos pinceles, van sacando poco a poco para que no se rompa nada porque eso es muy delicado y muy fácilmente se puede romper. En el psicoanalisis se trabaja así, no se trabaja, por ejemplo, hace poco una persona me hablaba de su marido que había tenido un problema y había ido a una psicóloga. Este señor tenía problemas con el juego, era un adicto al juego, al juego de las máquinas y se gastaba todo el dinero en las máquinas. La psicóloga a la que fue le dijo, bueno, mire, voy a decir alguna cosa de las que le dijo, le decía, bueno, usted primero tiene que ir al bar donde suele jugar a las máquinas sin dinero y estar allí viendo que otros juegan a las máquinas. Cuando ya usted vea que está más preparado anímicamente entonces va a ir con dinero para aguantar ese impulso que usted siente al juego. Aparte de eso le hacía ver si había otras conductas donde el síntoma se hubiera desplazado, por ejemplo, tomar mucho café o tomar droga o tomar otra cosa, todo este tipo de conductas. Todo esto está bien y el paciente adquiere conciencia de su problema. Sí, si yo no digo que esto esté mal, mal no está, está bien y se pueden conseguir objetivos, pero fíjese una cosa, ese señor, ese señor que yo conozco bastante de la vida de este señor aunque no es mi paciente pero conozco muchas cosas, este señor, ese síntoma está dentro de una personalidad que globalmente considerada tiene muchos problemas y ese es uno de ellos y todos esos síntomas deberían ser abordados con un método para descubrir cuáles son las causas que han creado, que han hecho un recorrido a través de su vida para llegar a ese punto donde se crea ese síntoma. Para esto, para esto, amigo Diego, necesitamos un método. El psicoanalisis ha creado un método, el método de la asociación libre que quiere decir que poco a poco, poco a poco y el método, un día hablaré tranquilamente del método, el método hace que poco a poco vayamos haciendo ese descubrimiento como hacen estos arqueólogos para descubrir todos estos material, reliquias antiguas que descubrimos, una ciudad enterrada, un esqueleto valioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir del método y del síntoma y de la causa, porque aquí estamos ante un síntoma, la eyaculación precoz, que no podemos abordarla pegando tiros, no podemos abordarla a puñetazos, no podemos abordarla dando consejitos. Si es un síntoma creado por una especie de, por una patología neurótica, neurótica, o incluso estamos hablando de algo más grave, que es un síntoma de una patología normalmente borderline, aquí, aquí si no tenemos un método adecuado para descubrir la causa, no vamos a poder solucionar eso, y si lo solucionamos, va a ver, va a recurrir eso dentro de un tiempo o como hacía esta señora que veía ver si eso se había desplazado, pues entonces se va a desplazar esa causa que no se ha curado, que no se ha tratado, que no se ha abordado, se va a desplazar a otra cosa y esa persona a lo mejor no juega a la máquina, pero tiene otra edición o tiene otro comportamiento que es la expresión de esa causa. Por tanto, por tanto, cerrando este paréntesis, amigo Diego, que te lo dedico a ti especialmente, ¿qué es lo que yo diría a las personas que tienen eyaculación precoz? Primero, primero, si es una causa grave que la pareja se da cuenta que aquello no es una cosa de un momento, de un día, de un tiempecito que uno u otro ha estado muy mal y que entonces no podía funcionar bien todo lo relacionado con el coito, con la relación sexual, si no es eso y es una cosa que se dan cuenta que es grave, es conveniente acudir a un coito profesional que pueda ayudarle a descubrir esa causa a través de una terapia. Habría otro problema y es cuando es una causa más circunstancial. Entonces, en ese caso, en ese caso, si es una causa más circunstancial, sí que creo que la pareja puede analizar el problema, el problema, ver qué está pasando, a lo mejor hay, pues como he dicho, circunstancias entre ellos o en el trabajo o en cualquier otro tipo de aspecto de su vida que están incidiendo en que la persona esté nerviosa, esté intranquila, esté como que no, que no se centra bien, etcétera, etcétera. Claro, habría también otra causa, ojo, habría también otra causa y esto ya es peligroso lo que puedo decir para que algunos quizá se pongan así estirando un poquito las orejitas y digan a ver qué puede pasar aquí. Puede ser también que uno de los dos esté siendo infiel o que tenga por ahí algo o que no esté centrado en aquello o que no tenga el cariño que debe tener a esa mujer o a ese hombre y que por tanto esto le lleve a no a no realmente estar de verdad en esa relación, no estar en la relación porque ya ha perdido a lo mejor el afecto, el amor a esa mujer y por tanto su conducta ya no es una conducta que pueda disfrutar de ella, su conducta, su relación ya no disfruta, no disfruta porque está teniendo eso por otra parte o está teniendo ese placer o esos sentimientos depositados en otra persona, en otra relación que puede estar oculta, que puede haber un engaño, que puede haber esto, esto se da también mucho, de hecho para, esta semana estaba pensando hablarles de otro tema que es el engaño dentro o la infidelidad dentro de las parejas, lo dejo para otro momento, pero está siendo un problema socialmente muy frecuente y además ese engaño es justificado muchas veces pensando en los hijos y pensando en la dificultad que muchas parejas tienen para hacer una separación, etcétera, con todos los problemas que eso tiene cuando los niños son pequeños, problemas económicos, problemas de todo tipo que implica una separación digamos legal y hecha como marca la ley por ejemplo, ¿no? Pero es de eso hablaré en otro momento pero también puede haber en la eyaculación precoz este problema que uno no esté ya con la pareja que uno ya esté con otra pareja en real y real, ¿no? Y por tanto esto está incidiendo en esa eyaculación precoz. Una cosa que es importante hacer y esto lo pueden ustedes ver hay muchos manuales de sesología donde ustedes pueden ver esto por consultar algunas páginas en internet una cosa que da cierto resultado cuando no es un problema muy grave es la pareja una vez se pone en plan que esto y lo habla etcétera es retrasar el momento de la penetración no hacerlo rápidamente hacer antes una serie de juegos preliminares de juegos preliminares donde no se estimule demasiado directamente esas zonas la zona del pene o la zona o en este caso la vagina etcétera para no hacer que la estimulación sea tan rápida y el deseo de eyacular sea tan rápido por tanto que haya una serie de excitación que puede estar periférica vamos a llamarla así que está alrededor de pero que no es directamente y esto incluso hay que tener ciertos trucos por ejemplo si ese hombre está desnudo con la mujer pues a lo mejor imagínese que en verdad estar desnudo esté medio vestido y darle tiempo así a que haya una excitación más tranquila que la mujer esté también más excitada que esté más más digamos que esté más dispuesta para recibir ese pene en su vagina y disfrutar los dos juntos esto hay que hablarlo esto hay que comentarlo la pareja tiene que hablar de esto otro problema que puede haber en torno a esto es la vergüenza la vergüenza que muchas veces hay parejas que les cuesta mucho trabajo hablar de la sexualidad de la sexualidad como que como que realmente no hay una libertad interior para poder hablar de ese problema todavía la sexualidad puede ser muchas veces un tema tabú para hablarlo digamos con normalidad con tranquilidad y y no con tapujos no con con medias frases y medios discursos que no a veces no llegan al fondo del problema entonces hay que procurar superar esa vergüenza la vergüenza siempre tiene que ver con el narcisismo hay un vídeo hay un vídeo en el blog que se llama que vergüenza mírenlo ustedes porque hay en ese vídeo que se titula que vergüenza con admiración verán ustedes cuáles son los mecanismos la forma cómo se construye cómo se constituye la vergüenza dentro de y cuáles son los factores causales de la vergüenza pueden ustedes verlo hay también hay también un problema de tipo social porque mire yo siempre digo digo que la psicología individual no puede separarse nunca de la psicología social no puede nunca separarse de la cultura no puede nunca separarse de la sociedad en que vivimos del tipo de sociedad en la que vivimos por tanto hablar de psicología individual sin hacer referencia a la psicología social es hacer una disociación que no existe que no se da en la realidad todos estamos influidos y de qué manera y de qué manera por una determinada sociedad por tanto una sociedad habría un planteamiento habría un planteamiento muy fácil muy fácil de entender para construir una sociedad auténtica sería vivimos en este mundo todos nosotros en contacto con la naturaleza tenemos unas necesidades de todo tipo vivimos en sociedad y todos deberíamos todos deberíamos plantear decir bueno cómo abordar nuestra vida cómo abordar nuestras relaciones cómo abordar el contacto de con la treza cómo satisfacer todas las necesidades de tipo físico de tipo afectivo de tipo psicológico cómo respetar la naturaleza y entonces en un debate abierto y sincero y humano ya no cabrían tantas cosas como las que tenemos ahora ya no valdría eso de decir yo tengo 100 millones de euros y hago con ellos lo que me da la gana no eso 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 es en una sociedad que funciona de otra manera que funciona de una forma deshumanizada que sus planteamientos básicos son incorrectos incorrectos cuando alguien dice cuando yo hablo con alguien del cambio de sociedad de la transformación de la sociedad y yo hago alguna referencia a factores de tipo en sí que me dicen ay pero esas experiencias ya se han hecho se refiere a lo de la Unión Soviética no hombre no no hombre no vienen ustedes tenemos nuestra mente nuestra mente no la Unión Soviética no la experiencia no la dictadura que hubo allí no lo que hubo no eso tenemos nuestra mente es capaz es capaz de pensar en soluciones que no tengan nada que ver con una dictadura al contrario yo siempre digo yo siempre apelo a la democracia a la palabra lo que significa la palabra democracia y lo que tiene que haber no es menos democracia sino más democracia una democracia mayor una democracia más madura diferente pero democracia democracia entonces lo que quiero decirles es que con un planteamiento así las cosas serían de otra manera ¿por qué? ¿por qué pasa? relación a esto de la eyaculación precoz si una persona si una persona tiene un trabajo mucha gente millones y millones de personas como digo habitualmente tienen un trabajo donde no realizan una vocación trabajan porque necesitan un dinero y más o menos se sienten más o menos a gusto porque saben que están aportando algo a la sociedad sí de acuerdo pero no están haciendo el trabajo para el que tienen vocación que de verdad se sentirían a gusto hace un momento hace un momento antes hablaba con José Luis que está aquí con la cámara y él me hablaba de todo lo que hace en relación a esta profesión suya él disfruta mucho haciéndolo porque es su vocación pero porque es su vocación si estuviera trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con su vocación realmente estaría frustrado estaría de mal estaría con otra serie de síntomas en su personalidad él se encuentra a gusto cuando realiza aquello para lo que se siente llamado que eso quiere decir vocación es una llamada interior que uno tiene que realizar para poder y si todos pudiéramos realizar esa vocación qué diferente sería pero la mayoría de la gente realmente no trabaja en aquello que es su vocación trabaja porque necesita abordar satisfacer sus necesidades de todo tipo de comida de casa de familia de montones de cosas y necesita un dinero pero no necesitamos recurrir a experimentos podemos recurrir porque también se aprenden muchas lecciones positivas y negativas porque no todo lo que ocurrió en estos países de la Unión Soviética fue negativo lo que pasa es que también hubieron personas nefastas nefastas por ejemplo Stalin que cometió auténticas diabluras y auténticas masacres y auténticas actos de digamos de sadomasoquismo terribles ¿no? terribles entonces tenemos que que plantear la sociedad de otra manera para que no haya síntomas porque muchas veces la eyaculación puede ser también un síntoma de una serie de influencias de una serie de carencias sociales donde no hay comunicación donde no hay disfrute donde no hay manifestación donde no hay disfrute común donde no hay disfrute de grupo en proyectos compartidos en intenciones compartidas en deseos compartidos etc. y por tanto la gente está atomizada aislada como como bloqueada en la en el disfrute en común de la experiencia de la vida bueno entonces creo que esto es en síntesis lo que quería decirle en resumen resumiendo muy brevemente en un minuto todo lo que he dicho vamos a ver si alguno de ustedes hombre o mujer aunque ya hablaré un día de la eyaculación precoz femenina que también existe ¿eh? ya lo creo que existe ¿eh? ojo ¿eh? en este sentido lo que quiero decirle es que lo que les he dicho es que hay dos tipos de eyaculación precoz una grave muy grave que requiere intervención de un profesional y que no es circunstancial y que no es tampoco por una especie de relación extra pareja no es por nada de eso es porque hay un problema en la personalidad que se ha creado desde hace mucho tiempo y que se manifiestan múltiples síntomas y un síntoma de esos es de eyaculación precoz luego hay otra eyaculación precoz más digamos circunstancial personal una persona puede estar pasando un mal momento un tiempo malo y eso puede afectar a su relación sexual porque está disgustado está cabreado está tenso está mal no puede compartir puede haber un problema también en la pareja un problema de que están pasando un mal momento y esto no facilita que haya una una manifestación y una esterilización de los sentimientos de los afectos es decir y otra cosa que quería decir mire ahora se me iba de la cabeza en la relación en una pareja todo aquello que una pareja haga de como un acuerdo sin violencia sin sometimiento sin sin someter el uno sino teniéndose en cuenta teniéndose en cuenta el uno al otro porque una de las cosas para que no haya eyaculación precoz es tener en cuenta al otro es no utilizar al otro como un objeto es propiciar favorecer el placer el placer afectivo el placer físico del otro y para esto hay que tenerlo en cuenta por ejemplo si en una pareja uno tiene una excitación muy rápida y otro una excitación muy lenta si el que tiene la excitación rápida no tiene en cuenta a la otra persona y favorece favorece un tiempo más dilatado para que esa persona tenga una excitación pues entonces ¿qué va a pasar? que uno de los dos se va a quedar satisfecho y otro va a quedar insatisfecho incluso el que queda satisfecho no quedará muy satisfecho porque afectivamente no puede quedar satisfecho por tanto el tener en cuenta al otro es una cosa importante para también para evitar esa eyaculación precoz más circunstancial más de momentos y evitarla hablándolo teniendo en cuenta al otro hablándolo viendo a ver dónde está la causa porque a lo mejor puede haber determinadas formas de hacer el amor que sean favorecedoras de la eyaculación precoz lo que quería decir también es que el sadomasoquismo ahora que se habla tanto de los sados vamos a ver esto ya lo decía Freud esto ya lo dice el psicoanálisis desde hace mucho tiempo Freud decía que todos los aspectos sadomasoquistas utilizados civilizadamente deben estar al servicio de la relación sexual al servicio al servicio es decir que deben entrar dentro no me refiero a actos sádicos en el sentido bruto de la palabra por ejemplo a qué me refiero por ejemplo eso que muchas parejas hacen un mordisquito un apretoncito una palmadita no sé una serie de cosas de cosas que pueden exteriorizar pero de una forma civilizada de una forma yoica los aspectos sádicos pero que se pone al servicio de lo civilizado no al servicio de una represión que en un momento determinado explota y dispara y destruye sino al servicio de el placer de la comunicación y de disfrute en común por tanto lo sadomasoquista siempre y cuando se utilice de una forma en la cual se tiene en cuanto al otro de común acuerdo de común acuerdo de una forca que puede producir un cierto dolor pero que ese dolor es placentero es un dolor que en el fondo produce un placer y es un dolor digamos que no que no hay detrás una estructura sadomasoquista en el sentido puro de la palabra en el sentido patológico de la palabra sino que es una que es un una forma de relación que también se incluye dentro de la relación sexual bueno esto también hay que incluirlo hay que tenerlo en cuenta dentro de la relación y es bueno y es bueno todo aquello que la pareja haga de común acuerdo y con respeto y civilizadamente no hay por qué reprobarlo ¿quién puede reprobar nada que una pareja haga con estos ingredientes? ¿quién lo puede reprobar? nadie desde ningún punto de vista ni religioso ni ético ni nada no porque eso puede ser la pareja lo elige lo decide se respeta se quieren se tienen en cuenta uno al otro e incluyen todo eso porque para ellos y en ese momento y en esa relación es una cosa agradable es una cosa placentera bien creo que ya a veces a veces tengo aquí delante un esquema como ven ni lo miro porque no no es mi estilo bueno alguna cosa se me habría olvidado pero creo que lo más importante ya se lo se lo he dicho pues nada gracias a todos ustedes por la atención por sus correos a los suscriptores etcétera ya estamos en el blog casi casi rozando las 200.000 visitas no sé si José Luis se debe decir así visitas visualizaciones 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 perdone y bueno agradecer a todos ustedes la atención que nos prestan como siempre les digo ayúdense del blog ayúdense para ser mejores personas y construir un mundo mejor si hacen esto yo daré por bien daré por bueno el esfuerzo porque hay bastante bastante esfuerzo detrás de todo esto pero lo daré por bueno ayúdense del blog para construir un mundo mejor y una personalidad mejor muchas gracias y hasta el próximo día Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!